¡Suscríbete! 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 La región, dentro del modelo concorso, es la madre de Camara, Carnaval, La Cala 2015. Toda una riqueza en el vestuario, la alegría del danzante a través de la camara, San Dionisio Centro. Un agradecimiento muy especial al presidente de la camara, a la reina que nos ha acompañado. Felicidades, sigan preservando esta danza muy tradicional de su comunidad, la amada San Dionisio Centro. Fuerte ese aplauso, de toda la distinguida concurrencia que se encuentra aquí, frente a Palacio de Gobierno de la Ciudad Capital, del rey del Estado de Tlaxcala. Esto es, concurso estatal de Camara, Tlaxcala 2015. Un agradecimiento a todos los coordinadores, por habernos traído a los danzantes de aquí. ¡Vamos! Gracias por ver el video.